¡Gracias! 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 Hoy en Desde el Puente, parte del proceso de construcción de una casa distinta en Oriente. Una casa con materiales en su mayoría recolectados en los alrededores de nuestra zona. Una casa de las denominadas ecológicas porque justamente toma materiales del medio ambiente que la rodea. Pero que aparte tiene la característica de haber sido construida de una forma comunitaria. Les propongo ahora empezar a escuchar el comienzo de la historia con una entrevista concretada ya hace unos meses que tiene como protagonista a un tal Nicolás Alan Larsen y a un grupo de amigos que colaboró en la construcción de una casa pensada para el futuro pero con técnicas del pasado. Auspicia este programa. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Como les comenté, la nota que les presentamos hoy fue realizada hace unos meses por nuestra compañera Lucrecia García cuando recién comenzaba el sueño de Pitu Larsen y un grupo de amigos que trabajan de forma comunitaria en la concreción de diferentes proyectos. En este caso, una casa que está ubicada a solo unas cuadras del centro de oriente. Veamos de qué se trata esta más que interesante propuesta. Bueno, estamos acá con Alan y con Tichi, que nos van a contar un poquito sobre esta experiencia acá en oriente que está haciendo Alan de su casita ecológica. Y bueno, ellos nos van a poner un poquito al tanto en qué consiste esto y demás. Empezamos con Alan, que es el dueño de casa, a ver qué nos dice. Buenas, buen día, o buenas tardes, lo que sea. Y bueno, sí, empezamos con este proyecto de construcción ecológica por curiosidad, digamos, y después por haber conocido a este grupo de gente que sabe cómo hacerlo, digamos. Que lo que nos aglutina, digamos, es un espacio, una escuela que hay en Claromecó, que es una escuela agrícola abandonada, que somos parte de un grupo que la estamos recuperando. Y entonces la estamos recuperando, pero a través de prácticas que sean sustentables. Y bueno, ahí viene que algunos saben estas cuestiones del barro. No sé, cada cual tiene soporte, digamos. Pero más o menos ahí nació el proyecto. Y también con un amigo acá, Guillermo Escarcela, que estaba haciendo una casa parecida también. Entonces de ver, es que a mí me agarraron ganas. Y empezamos con amigos de acá del pueblo que nos han ido a dar una mano. Después vino un amigo que se instaló directamente, que también es de acá del pueblo, que se instaló a construir, digamos, y ahora llegaron ellos. Nosotros somos el grupo de apoyo que venimos acá de la zona y como que instalando un poco el sistema de Mingas, que es ayudarnos entre todos en la construcción. Que realmente tener una casa es una necesidad de muchas personas y no tenemos que estar totalmente aferrados a los cánones económicos tradicionales para poder construir. O sea, que una empresa constructora te construya y tener, digamos, todo el poder la persona que va a construir de los materiales que va a usar y cómo va a ir resolviendo. Si no, acá es con lo que tenemos en la naturaleza, poder recibir lo que la naturaleza nos da y a partir de ahí empezar a construir. Y creo que recuperar las técnicas ancestrales, que es esta forma de poder crear a nuestro gusto qué tipo de vivienda queremos tener y por sobre todo saber que hay abundancia, como un estado de conciencia, digamos. Si tenemos cañas, usamos cañas. Si tenemos piedra, usamos piedra. Si tenemos barro, usamos barro. Y si tenemos arcilla, usamos arcilla. Y en realidad son todos materiales que están en abundancia en la naturaleza, que no tiene gran impacto extraerlos y que a su vez, bueno, la parte económica, obviamente, para poder realizarlos. Entonces, por sobre todo una casa sustentable es eso, de poder tener menor impacto posible en lo que es desde la extracción, el movimiento de materiales y, bueno, y justamente el poder abordarlos, ¿no? También, como que con herramientas básicas y con las manos se puede hacer. Y lo podés hacer así, de acuerdo a los lugares geográficos, con lo que el lugar te aporta. El barro y el adobe, sabemos que en esta zona fue como la tradición de siempre, que el rancho de adobe, el rancho de chorizo, era paja y barro y bosta o paja del rastrojo. Y yo creo que nuestros abuelos todos vivieron, se criaron en esas casas, hoy todavía siguen en pie y lo más importante es lo térmico que son esas casas. Y, bueno, yo creo que ahora cada vez más está difundiéndose este tipo de construcción. Sabemos que en lugares turísticos ya son parte, digamos, de lo que aportan los lugares, digamos, como ir a hospedarse a cabañas de adobe. Sabemos que en Tandil, que es un lugar cercano, hay, ya hay barrios en determinados lugares también. Se están aprobando las leyes de construcción a nivel, digamos, zonales o provinciales. Y, bueno, y acá es un placer de que, bueno, que acá en Oriente, digamos, se esté dando esto, que es una semilla más que se está plantando de una nueva conciencia, por sobre todo de que nos sentimos merecedores de tener una casa a todos y poder jugar con esto de crearla, ¿no?, de la creación. Y, bueno, y entre todos sabemos que es mucho más fácil, que el trabajo de grupo es lo más importante, que ahí nos creamos todos los días a nosotros mismos y creo que la evolución pasa por ahí, por el retorno a la tribu como estado de conciencia, ¿no? Así que, bueno, qué más placer tener acá la oportunidad de contar en esta zona. Algunas personas de Oriente me conocen, así que los saludo. Y, bueno, y que se acerquen también a Claromeco para conocer lo que se está haciendo en la escuela agrícola o entrar en la página, en el Facebook, porque es recuperar los conocimientos, compartirlos y apostar a que una calidad de vida más íntegra es lo que estamos pulsando, ¿no?, para nosotros y para mostrar que se puede vivir en un estado de armonía, por sobre todo, ¿no? Y que construir la paz todos los días con todo lo que vamos haciendo. Y, bueno, esto de poder animarse, ¿no?, que cada persona se anime a cumplir su sueño y que la realización está más cerca de lo que pensamos y que, bueno, nos apoyemos entre todos. Y que, bueno, que las personas del pueblo que van a ver esta nota se acerquen porque la construcción continúa, a que vengan a aportar, que sean, no sé, unos mates o que vengan a mover un poco de barro que está buenísimo o de poder sostener unos tirantes, pero que se acerquen porque también instalar esta forma de trabajo comunitario y eso nos libera, justamente, del dinero. Y, aparte, es todo mucho más fácil siempre. Que convocás y aparece siempre gente allegada y te ayuda y después la persona que necesita también va a recibir ayuda. Y, bueno, como que el círculo sigue girando, ¿no? Segura. Eso mismo también ha sido una forma tradicional acá. Lo que tengo entendido de mis abuelos, cuando hicieron su casa, se juntaban así todos los de la colonia. Primero ayudaban en una casa, después ayudaban en otra. Acá es tremendo lo que avanzás. Un trabajo compartido. Sí, claro. Y se pone este fin de semana acá y el fin de semana que viene, o el otro, cuando podamos, no sé, vamos a la ticci. Y hacemos un trabajo que a ella capaz que tardaría un mes en resolver lo que resolvemos en dos días. Seguro. Sí, es tremendo. Y esto compartiendo, comiendo algo rico, después vienen los nenes. Después también invitar acá, a su vez la gente del pueblo nos ha apoyado mucho. Porque, no sé, por ejemplo, ahora esto, en vez de quedarnos nosotros, es como abierto para que el que quiera venir pueda asimilar lo que nosotros sabemos y nosotros asimilar lo que sabe esa persona que venga. Buenísimo. Y entonces, no sé, pero también hemos usado cosas que son de ferretería, por decir, o de corralón. Y esa gente también nos ha apoyado, que es algo que también se da socialmente. Que decís, bueno, no tengo plata para el cemento, pero es muy probable que el ferretero te banque un tiempito. Entonces podés ir organizando. Y combinando eso, con ponerle el pozo que estamos, es porque sacamos una tierra determinada para el relleno. Entonces, combinando esas dos cosas, es muchísimo más accesible. Lo que no tenemos es el conocimiento. Entonces, de eso es recuperar eso. Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus, desde la Dirección de Salud Municipal, se recomienda. Eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores. Antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos. Moje las superficies donde pueda haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con abandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Seguimos escuchando a Pitu Larsen y a Tichilagún, quienes nos explican cómo se ideó la construcción ecológica que realizaron a solo unos pasos del centro de oriente. Y contanos un poquito Alan, yo estaba mirando ahora todo lo que es eso de piedra, cómo lo fuiste levantando, cómo... Y eso nos enseñó Guille, bueno, que ya le han hecho una nota y todo. Sí. Él, no sé de dónde sacó esa... yo creo que él la sacó de Europa, que es como lo que estaban hechos los castillos. Lo único que él... o sea, lo que él lo pega con cemento. Y son... es una manera de hacer cimientos que llegás hasta... Tiene un nombre, no sé cómo se llama. Lo que vas haciendo son pozos que vas hasta La Tosca, que es durísimo, y después uniendo con arcos. Entonces... en la zanja, digamos, ¿no? Uniendo con arcos. Entonces el peso después de la casa se reparte directamente a donde vos hiciste los pozos, que se llaman... No me acuerdo cómo es que se llaman. Eh... Pilotes creo que se llaman. Y después fuimos rellenando con... con Tosca de la que hay acá. Y con... eh... una cosa que dice el hormigón pobre. Que es la misma Tosca de acá. La misma Tosquilla, esa blandita, así chiquitita, que es como lo que hay antes de la Tosca cuando se hace un pozo. Y un poco de cemento. Y un poco de cal. Con eso rellenamos todo. Las zanjas y seguimos levantando paredes. Que también, que son dos paredes rellenas. Dos paredes de piedra rellenas con tierra. Y entre medio levantamos. Porque acá es bajo. Es una zona baja. Entonces levantamos como medio metro la casa. Eso. Después de eso hicimos como un piso. Como una carpeta. Que le dicen un contrapiso. Pero ya dejamos puestos todos los palos en esos cimientos. Y ahora lo que estamos haciendo sobre esos palos. Construir con esta técnica que se llama quincha. Que básicamente es con cañas. Armar una estructura de cañas. Es como un encofrado. Pero en vez de madera se usan cañas. Que quedan en la pared. Y adentro es arena, tierra y paja. Lo que tiene. Que es súper aislante. Súper, súper aislante. Entonces queda re abrigadito. Después de eso se le hace un revoque grueso. Que es con la misma mezcla. Y después un revoque fino que es arcilla. Bueno, esa sabe mucho más. Arcilla y arena y aceite, ¿no? Y después para impermeabilizar en ciertas zonas. Usas aceite de lino. O usas agua de tuna. Digamos que son los impermeabilizantes que te van a recubrir la pared. Que esté protegida, digamos. Y pronto también, bueno, el fin de semana pasado estuvimos haciendo un taller de revoques impermeabilizados. En la escuela agrícola que vino un chico de Mar del Plata que se llama... Esperen que me va a salir... Teladac. Que justamente nos enseñó a trabajar la cal y la arena. Pero con un determinado trabajo de cerramiento de los furos. Y de que, bueno... Y de bruñido. Como se hace en la cerámica, ¿no? Así como con un metal o con una piedra misma ir bruñiendo. Más que nada se usa mucho para lo que serían las cocinas. En lugar de azulejos poner ese revoque que queda precioso. Y en los baños también. Y queda blanco el tichi, ¿no? Sí, queda blanco pero también le podés dar color. Porque se puede teñir con los ferrites. Ah, qué bueno que está. Y podés elegir hacer un diseño. De hecho, allá en la escuela hicimos la cocina con tres colores. Y quedó buenísima. Y entonces, bueno, quedó perfecto para trabajar, para cocinar. Se mancha y después le pasas un trapo y ya está. Yo creo que nosotros recién también nos estamos iniciando. Vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto es como que se está divulgando cada vez más. Hay un montón de gente que está trayendo mucha información. Por lo general, esto nos llegó a nosotros a través de los europeos, ¿no? De la gente que viene investigando. Creo que lo que tienen algunos países desarrollados es que ya han depredado tanto que en el retorno a la naturaleza empezaron a descubrir las técnicas ancestrales por necesidad y las empezaron a difundir y los que se han animado en la arquitectura a incorporarlas y en la ingeniería ya la están divulgando. Y, de hecho, a Argentina han venido gente a dar talleres o gente de Argentina que se han ido a Europa a tomar talleres de construcción. Y, bueno, hoy por hoy empieza a ser como un boom. Esto lo ven como algo raro y algo loco en este momento, pero ya en ciertas zonas van a ver que ya es lo más top, digamos. Claro. Pero, bueno, si viene por moda, que venga. Pero que venga lo natural, no importa. Segura. O sea, nosotros lo elegimos por conciencia. Lo que pasa es que, bueno, siempre cuando uno es un poco vanguardista al principio es un loco que elige algo totalmente extraño y con los años las personas se van dando cuenta o porque lo ven en la tele dicen que, bueno, que ya tiene validez. O que se vuelva algo estético. Claro. Que también, que está bueno. Está buenísimo. Está bueno, pero bueno. Es que es fundamental eso también. Que llegue la conciencia. O sea, que todo lo que se haga, lo más importante es que se haga con conciencia. Porque justamente es lo que por ahí hemos estado dejando a un lado. Y bueno, y el ser humano, si no desarrolla la conciencia, no llega a la felicidad. O sea, porque es un estado que no se compra. Y ahora la urgencia de disminuir el impacto ambiental de las prácticas que tengamos, lo que sea. Pero es como eso, si queremos no lo vemos, pero es urgente. Como decir, bueno, ¿qué hago todos los días? Mi cotidiano. Bueno, tengo una casa, no sé. Me alimento, todas cosas. Bueno, si en todo eso cada uno reduce el impacto, ya es un trabajo grandísimo. Si no estamos esperando que Shell deje de vender nasta, no va a pasar eso. O va a pasar, pero a otro... En la medida en que dejemos de consumir cosas al cuente. Exactamente. Pasa primero por nosotros. Entonces, bueno, es como un taller que estamos haciendo sostenido en el tiempo, digamos, de cómo dejar, cómo lograr impactar menos en el ambiente. Y que todo este proceso es una transición. Como yo aprendí hace mucho y que lo repetimos entre nosotros mucho, como que hay mucha transición entre una forma, digamos, de vida y otra, ¿no? Como que, bueno, tenemos lo conocido, digamos, en lo que nos transformamos nosotros después de la era industrial. Por decir, donde lo compramos todo hecho. O lo delegamos que lo hagan otros. O empezar a... a nosotros empezar a crear, ¿no? Como decimos. Pero bueno, sí, usamos un montón de cosas de ferretería. Usamos combustible. Usamos cosas del almacén y de la panadería, por más que cocinemos y también amacemos. O sea, puede haber un montón de contradicciones. Claro. Pero bueno, nosotros sabemos que nos estamos exponiendo justamente a esto de crear formas nuevas y experimentar. que, por sobre todo, nosotros somos un experimento. Lo digo siempre. Nosotros estamos experimentando a nosotros mismos. Nos estamos conociendo en esta nueva forma, o vieja, o vieja forma. Y bueno, por sobre todo, es súper divertido trabajar en grupo. Yo invito a que las personas se congreguen a trabajar en grupo. Las personas más grandes ya lo saben. Los abuelos saben que se trata siempre de compartir como que el viaje no es individual. No, no hay tiempo. No, no. No , no. Ne hacen mano. Te hacen manos. Eso te hacen. T сarme werra en grupo. No. Te hacen manos. forme. Lo digamos. Ayul Hans. Sin golpe mirror. Agar. Si tiene manos. onym. Pitu nos sigue contando las ventajas de trabajar en comunidad y con materiales distintos, amigables, que a su vez hacen más ameno el proceso creativo también, cuál es el proceso que están realizando y proyectando en la Escuela Agrícola de Claromecó, un espacio para encontrarse, reencontrarse y renacer de forma colectiva. Yo los veía trabajando y la verdad que es un gusto verlos porque se ve que disfrutan lo que hacen, trabajar en grupo y lo pasan bien y eso está bueno. Es muy divertido y avanza muchísimo. Después la nobleza de los materiales. Nosotros por ejemplo venimos trabajando para hacer la base con cemento y con cal. Está buenísimo, a mí me encanta, yo qué sé, pero te lastima y después es frío, es como duro. Y esto es una cosa que siempre sigue siendo con una relativa blandura, no sé cómo se dice. Plasticidad. Plasticidad. Y además es cálido, es súper cálido. Y si estuvo 100 años en una pared y lo picás y lo volvés a mojar, sirve. Y si querés lo sacás y haces una quinta y la comida está buena. Entonces, está bueno, está genial. Está muy bueno. Muy bueno. Y tomar las decisiones, eso es muy lindo lo que decía Tichi, de que otro no decida, como un proceso creativo. Eso es re lindo, porque haces del lugar donde vos vas a vivir, de estar tu impronta totalmente, no sé si una ventana la pones así o así, o un poquito, o decís que abre para afuera porque no tenés, no sé, cualquier cosa, y de reciclar, de poder, o sea, como superar los obstáculos que se van presentando con lo que tenés, más o menos, o con reciclando algo. Y también está buenísimo eso combinado con que otro decida también, el amigo, que decir, che, ¿esto cómo lo hacemos? Sí, bueno, yo allá los miraba, que por ahí te consultaban, ¿y qué te parece? O sea, es como que realmente es un trabajo compartido. Sí, sí, bien, perfectamente. Y me ponen, como justo esta es mi casa, entonces, bueno, la decisión va a pasar por mí. Pero muchas veces no, porque la persona apropiada para tomar esa decisión es otra. Sí, sí. Y entonces ese ir y venir, que está buenísimo, y después ir a otro lado, eso es fundamental, que, no sé, Tichi va a necesitar, o la escuela. En la escuela ahora estamos proyectando hacer un espacio para, propiamente de escuela para chicos, porque es un predio muy grande de la escuela. Entonces hay muchas cosas. Hay olivos, rosas mosquetas, bueno, hay muchas, muchas cosas. Entonces hay una aldeita de los niños. Y ahí ahora queremos hacer como una construcción así, ecológica, octogonal, probablemente. Entonces, bueno, para iniciarla también está bueno, vamos todos, hacemos una minga. Después los que están más en el espacio pueden continuar como nosotros acá, que es mucho más fácil continuar con ya toda la estructura montada. Entonces, bueno, y después en otro lugar. Esa forma de encontrarse y de compartir un fin de semana es mucho más gratificante que, no sé. Seguramente. Sí. Y volveremos. Sí. Nosotros volveremos, porque esto recién empieza y yo creo que lo que está bueno para los que estamos viviendo acá unos kilómetros es también ver la evolución. Bueno, venir y dentro de unos días va a evolucionar y van a meterme a nosotros y después volveremos y, bueno, como que vamos viendo ese tipo de cambios. Por eso que la población que está cercana vengan a mirar cómo va el proceso para que, bueno, se disfrute un poco esa creación, ¿no? Que es una creación colectiva y vengan a traer unas tortas fritas para el mate. O sea, el tema también de venir a mirar y de sentir que son parte y compartir justamente desde un apoyo logístico, si no se animan a meter los pies en el barro. Pero como que también esta historia de la comunidad, ¿no? De los pueblos, de la común unidad, ¿no? De retornar a la común unidad de lo que es eso de que todos estamos unidos con algún objetivo común, ¿no? Porque hemos llegado a veces a estar en lugares donde estamos viviendo al lado de un desconocido. Y yo creo que ese retorno a la tribu que uno festeja tanto cuando se encuentra con unos locos así como estos, es que uno realmente ya no nos pasa a nosotros si vivimos lejos o si vivimos cerca. Ya estamos conectados, o sea, no importa cuántos kilómetros nos distancien. Estamos juntos. Y no es como por ahí con un vecino. Está bien que tenés que tener afinidad y tenés que tener como una vibración que te resuene con la otra persona, ¿no? Pero a veces hasta con lo más diferente y lo más diverso uno puede compartir. Y nosotros no somos personajes extraños que creemos que un mundo acá no es posible. Al contrario, somos los que estamos construyendo permanentemente un mundo posible. Y por sobre todo, yo en particular y creo que mis amigos también, lo que nos queremos es divertir en esta vida. Divertir con la nada misma. O sea, o con el todo mismo, ¿no? De poder estar chapoteando en el barro. Que no necesitamos consumir nada de ningún estilo, ¿no? Ni sustancias, ni productos electrónicos, ni viajes al exterior para estar felices. No tenemos que tener una tarjeta de crédito o si la tenemos la podemos usar cuando la necesitamos, ¿no? Que ella no sucia a nosotros. Como cosas elementales de que, bueno, de ser consecuentes con lo que uno piensa y quiere. Y por sobre todo, transmitirle a los niños que hay una forma de vida distinta a veces a la que se ve habitualmente por televisión, ¿no? Sí, es verdad. Después acá, una cosa muy linda de este barrio, los vecinos. Sí, muy, muy linda. Muy, ponerle, no sé, la vecina de enfrente nos presta la luz porque todavía no hicimos la bajada de luz, pero nos quedó muy pesada, no la pudimos levantar. Estamos hoy con un problema técnico, digamos. Pero ya todo este tiempo nos prestó la luz, la vecina de enfrente. Todos en realidad. Y no porque nos hayan prestado, no, porque en sí sí le hemos pedido cosas a todos y nos han prestado todas las cosas, pero... Más que por eso, por la buena onda, sí. Está. Mejor. Y no sé, acá hay un vecino, no sé si va a decir algo. Está acá con... Con Arón. Está pidiendo Tamara. Bueno, él es Arón, la mayoría de los nenes lo conocen, si no me pueden ir a buscar a la plaza. Andan en una bicicleta chiquitita. No, ahora tengo. Ah, no, de verdad andan en una bicicleta grande. Bueno, chicos, la verdad que encantado, un placer haber podido charlar con ustedes. La verdad que a mí también me sirvió porque no sabía de esto. Así que, bueno, muchas gracias por haberse prestado esta nota y por habernos contado un poquito en qué consistía esto. Y, bueno, y acá estaremos, Alan, visitándote cada tanto a ver cómo va esto. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Si bien acabamos de escuchar la despedida de Lucrecia con Alan y de Itichi, la nota no terminó allí. Queda mucho por contar. Pero esto va a ser en un ratito nada más, ya que vamos a escuchar a otras personas claves en la construcción que nos van a contar algo más sobre este tipo de construcciones comunitarias. Pero también vamos a ver en solo unos instantes cómo se está terminando, con imágenes bien fresquitas, la casa de Alan Pitu Larsen. Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus, desde la Dirección de Salud Municipal se recomienda eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores. Antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos. Moje las superficies donde pueda haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con abandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Antes de seguir con la historia de la casa de barro de Alan, vamos a hacer un paréntesis. Y vamos a recordar a alguien que ya nombró Pitu, casi al comienzo de la nota, como uno de los inspiradores. Antes, esa persona era Guillermo Escarcela, quien nació en Tres Arroyos, vivió en numerosas ciudades, países, entre ellos Brasil y España, donde gracias a su trabajo de camionero recorrió Europa y vio otras realidades. Hasta que en un momento decidió volver a Argentina y se asentó en Oriente, donde comenzó a construir una casa parecida a las que vio en Europa el estilo medieval. Nosotros lo entrevistamos en el verano pasado y ahora vamos a recordar cuál era su idea y su visión de la casa a través de un extracto de la nota que hicimos en Desde el Puente con Guillermo. Una persona que lamentablemente no está más entre nosotros físicamente, pero que dejó una semillita potente para que otros continúen con su obra. La idea surgió, yo hice algún cursito de construcciones tipo medievales cuando estuve en Europa. Y tenía esa idea de hacer algo con piedras y no sabía muy bien qué. Y cuando empecé a andar por acá y empecé a ver la piedra tirada en todos los caminos que vos recorras por acá cerca de Oriente, que estén estos buscados, hay piedras grandes, piedra caliza o calcárea, como se le dice acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama acá? Y bueno, empecé a ver la posibilidad de utilizarla. O sea, cómo, cómo, y con un poco con los conocimientos que traía. Así que bueno, podía haberla trabajado más, podía haberla recuadrado, podría... Pero bueno, ya era ponerse a hacer un castillo. Entonces era el tema del aprovechamiento de un recurso natural que no está prácticamente explotado. Está bastante degradado, es como la tosca. O sea, es lo que... Como que no sirve, para tirar, ¿no? Es para acá, para... molesta. Pero realmente, bueno, vos con esas piedras, ¿y qué más hiciste en la casa? ¿Qué es la técnica? Bueno, yo lo primero, lo primero que hice fue, empecé por, como dicen los mazones. No es difícil llegar al techo, difícil es llegar al zócalo. Primero dormé los cimientos, calculando, ¿no? Había que calcular porque son cimientos de 70 centímetros, profundos, hasta la tosca, porque es pesada la construcción. Hice el sistema de cloacas, que hice un sistema ecológico, que es de drenaje superficial. Preparé todo eso, hice las... hasta que hice las plateas, y comencé a construir. Y las paredes, es un sistema de doble pared. Una pared que va a mirar hacia afuera y otra que mira hacia adentro. Que tiene un ancho más o menos total entre 40 y 45 centímetros, porque va variando... De acuerdo a la piedra. Porque la piedra también va variando, o sea, no es como un ladrillo que... Sí, sí, es bien. Y después el relleno, que en aquellas épocas se hacía con el picado de la piedra, que se trabajaba mucho más la piedra, entonces todo lo que sobraba del picado, de la caliza, mezclado con barro, con pasto, con ramas y cosas. Bueno, yo lo voy haciendo, utilizo tosquilla, digamos, y tierra. Hago un barro, que lo estabilizo con un balde de cal, como para matar el bicherío y para darle también... Fortaleza. Un poquito, porque no lo necesita, pero bueno, para darle una estabilidad un poquito más. Y le voy agregando, ya lo vamos a ver, palitos y cosas dentro para... Y eso une las dos paredes y además hace un aislamiento sonoro y térmico muy importante. Claro. Porque queda finalmente una pared de 45 centímetros. Bueno, y hasta ahí es lo que se ve. Y lo que se ve más alto aquí es lo que sería el baño de la casa. ¿De este lado está el baño? Este lado sería el baño. Y del otro lado, que está hecha también la platea, está lo que va a ser el dormitorio. Y después no está hecha la platea de lo que va a ser el comedor y la cocina. Va a ser un living y va a ser un solo ambiente de cocina, comedor y... La idea, cuando viniste a vivir, habrás tenido que arreglar el terreno, los dos terrenos que tenías. Y bueno, empezaste a construir y la idea es tener alguna fecha estimada, más de a poco. No, no. No, no, porque cuando llegué acá esto era todo liso. Lo único que estaban eran esos árboles que después los poderes de fondo, creo que se llaman laurentinos. Y esos de laurel y nada, no había nada en el terreno. Y aquí había un, hace como 35 años, había un lavadero de camiones. Y hay un relleno de pie, de tosca, por debajo y una plataforma que era como un hormigón, que estaba bastante más elevada en el terreno. Entonces la aproveché como soporte de la casa. Para poner ahí arriba. Encima la casa. Y lo primero que hice fue, tenía que hacer el pilar de la luz, porque bueno, acá el vecino Miguel Linschausti me pasó un cable para que tuviera luz cuando recién llegué y el agua, me la conectaron casi enseguida. Pero para que me conectaran la luz necesitaba hacer el pilar. Y tampoco yo había experimentado con los materiales de acá. Entonces tenía que hacer una prueba, tenía que ver si realmente lo que yo había aprendido me funcionaba. Entonces hice un tramo de lo que sería el frente del paredón, digamos, de la casa. ¿La que está allá? Sí. Y ahí experimenté todas esas cosas, de los rellenos, del barro, porque lo preparaba de una manera y se cuarteaba, lo preparaba de otra y así hasta que encontré. Un poco de prueba de error hasta que... Y aproveché y también hice el pilar de la luz dentro de eso. Y quedó como una especie de muralla. Una parte de una muralla. Así que bueno, vamos a tener una casa medieval en pleno siglo XX. Tipo, tipo medieval. Sí, con un ayornamiento, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos en el siglo XXI con cloacas, con... Sí, no queremos volver al medieval. Ah, no, pero bueno. Pero en teoría cuando se termine va a ser una casa fresca. ¿Cuál es la...? Sí, la idea es hacerle también un techo vivo. ¿Qué es un techo vivo? Un techo vivo es... Se hace un techo... Un soporte de un techo, pero sobre eso se pone turba o del monte. Así se saca de pino, de distintos lugares. Se hace una mezcla de esa tierra vegetal o que todavía no es tierra. Y se pone eso encima y después se le siembra pasto. Y se lo deja crecer así. Así que va a estar lleno de verde... Que se despeine la casa. Que no es para mantener el pasto cortito, porque eso también proporciona aislamiento también sonoro y térmico. Y cuanto más alto esté el pasto, mejor es el aislamiento que tiene. Así que bueno, va a ser también pintoresca, linda, por todos lados. Espero. Ya es medio turística, porque hay hasta vecinos que vienen sus familiares, que eran de acá o que vienen a visitarlos y que... Se sacan fotos. Vienen a dar una vuelta y a ver cómo es la construcción. Así que es muy... En desarrollo una señora hizo una casa con botellas. Sí, sí. Que tiene mucha cantidad de gente que la quiere replicar, incluso que la cantidad de visitas que tiene. Tiene casi un horario de visita, porque es algo llamativo y que transforma un poco la mente. Un poco la línea es esa, ¿no? De hacer algo... Reciclar. Reciclar o utilizar recursos que no están valorados. Claro. Y que se hacen un usado y han dado pruebas buenas. Y han dado... De hecho, te vas a dar una vuelta. Acá, la verdad que no tengo mucho conocimiento en Argentina de los lugares donde se amplia. Pero acá mismo hay un molino que está hecho con piedra. Acá cerquita... Está allá en la Ruta 3, cerca de la Ruta 3. La Ruta 3, cerca de la Ruta 3. esta buena, asi que aqui esta empieza la fortaleza la futura puedes sacar esta parte, esto esto es desde ahi hasta continuar aquella pared y hasta aca, esto va a ser el lo que es el living, comedor o como se llame aquel pedazo de ahi es la aca va a ser la habitacion aca mismo donde estamos parados va a haber otra preparado para hacer otra habitacion que yo no la pienso hacer pero va a estar preparada la puerta a ninguna parte que es la puertita esa va a ser para salir atrás al patio y esto que es el baño lo que seria el baño aca va a estar el lavamanos la ducha mucha ventana para ver para afuera aca veis la cooperativa el fondo estamos en cerquita porque donde estamos estamos sentados y allá tenemos la casilla aca se pueden ver como hay perdon la pared ah la doble capa doble capa asi se va iniciando asi en los rincones lo levanto con cemento para darle fortaleza y amurar las aberturas claro y despues esto es lo que se rellena con barro se va uniendo se van haciendo unas uniones que no estan hechas se van uniendo una pared con la otra cada tanto claro aca se puede ver un poco aunque ha crecido el pasto dentro de la pared pero aca el relleno ya esta hecho ves que hay ramas metidas dentro asi se va se va haciendo y toda la parte de tus cañerías y todo eso se van poniendo antes de levantar la pared claro ya esta todo puesto y normalmente en las casas comunes a veces se hace y despues se rompe se rompe y se vuelve a hacer aca no, aca no tenes esa opcion si alguna vez se rompe una tuberia ya despues hay que hacerla por fuera porque no vas a romper la piedra para meterla si si demasiado hay formas mas lindas pero muy caras con acero inoxidable unas tuberias muy bonitas que hay hoy que se pueden poner y que quedarian muy bien que la llamas y 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 ahora volvemos a la nota que le hizo Lucre García ya hace varios meses a Alan Larsen cuando comenzó la construcción ecológica junto a un grupo de amigos que recuperó la escuela agrícola de Claromecó en esta parte de la nota escucharemos una persona que nos va a contar sobre una estufa denominada Rocket que son muy conocidas por calefaccionar los ambientes de una forma innovadora y eficiente y bueno y están atentos también a lo que es eh la escuela agrícola de Claromecó que es un proyecto digamos muy cercano eh un espacio para ir así a pasear y a comprar un dulce casero digamos productos de ahí mismo eh y también eh para la gente que le interese todo lo que son talleres de construcción natural se están dando eh también eh hay un alto digamos conocimiento acá de una persona que está trabajando que no quiso dar la nota que es Alex Gronenberg que es el realizador de las estufas Rocket que acá están muy conocidas que se hizo una en la casa de Betina sí hace unos meses y que son eh unas estufas bárbaras porque son eh super económicas construidas de ladrillo y adobe eh super ecológicas porque se pueden alimentar solo con las podas y te templan una casa en un rato y bueno eh es algo maravilloso sí porque yo tengo una en mi casa que fue la primera que se hizo en Claromecó y y realmente eh me cambió digamos la visión que uno tiene con el tema de la calefacción ¿no? y y realmente eso eh bueno es una de las cosas que por ahí ancló un poco esto de empezar a realizar este tipo de construcciones fueron las estufas inclusive fue antes de que surgiera el proyecto de la escuela agrícola claro eh pero bueno fue como el impulso esto ¿no? que es un desarrollense también un loco que que trajo esta información y bueno y la está compartiendo pero bueno eh en todos lados se están haciendo vení Gronenberg bueno y acá lo tenemos a ver nos va nos va a contar un poquito sobre esto de las estufas que nos estaba contando Tichi me trajeron engañado jajaja jajaja ehm las estufas son unas estufas eh desarrolladas en base a los conceptos básicos de la combustión entonces alguien se puso a pensar como es la mejor combustión del fuego en general un químico o alguien y se puso a tratar de traer eso al común de la gente como puedo hacer yo para tener el máximo calor posible con la menor cantidad de humo y la menor cantidad de leña entonces fueron desarrollando modelos que usan materiales que son naturales por ejemplo el hierro funde a los 550 grados se empieza a poner naranja y el fuego que nosotros necesitamos bueno eh es alrededor de 600 grados entonces desde ese punto de vista cualquier estufa de hierro empieza a tener déficit en los materiales entonces empezaron a buscar materiales que pudieran resistir esa temperatura que es la arcilla o el barro que conocemos entonces con materiales muy baratos, muy sencillos se pueden hacer estufas muy eficientes y eso osea ustedes la construyen y tienen para vender ehm nosotros creemos se hace por pedido o nosotros creemos en otras cosas nosotros creemos que los modelos predeterminados no tienen en cuenta a la gente y estas estufas se construyen o como son muy sencillas se puede auto construir ajá entonces lo que nosotros normalmente hacemos son talleres para enseñar a la gente a hacer las estufas ah bien y si no hay manuales en que la gente las puede hacer también ehm y después hay gente que hace una profesión y se dedica a construir estufas las estufas son de mampostería que quiere decir de ladrillos de barro de arcilla se construyen en el lugar una de las grandes ventajas que tienen estas estufas que son de alta eficiencia como habíamos dicho y de masa térmica una estufa común de gas o las de hierro calientan aire estas estufas calientan masa todos los que vivimos en el campo sabemos el frio que hace a la mañana entonces parte del diseño consiste en tratar de llevar el confort usando materiales naturales que quiere decir yo caliento una masa que puede ser un banco una cama una pared de ladrillos y eso mantiene la temperatura hasta el otro día que vuelvo a encender el fuego y en cuanto a la escuela agrícola tiene un horario de atención que días está abierto o sea quien va a Claromecó y quiere ir de visita tienen un horario en realidad siempre hay gente trabajando hay gente más estable que no soy yo precisamente yo voy y vengo por general del pueblo y en realidad cuando sientan que tienen ganas de pasar que golpeen las manos y hay gente que están disponibles para atender van a atender y también hacer una recorridita mirar los productos del almacén de la escuela como que bueno no, está abierto no hay un horario justamente lo que queremos es estar un poco más desestructurados de los horarios o sea, si vas un domingo a la tarde que es como el estándar que la gente sale a pasear seguramente va a haber una persona que te va a atender pero bueno también como que estamos trabajando que bueno las personas la visita se va a adaptar justamente al ritmo también de la escuela seguramente que vamos a hacer no estamos con visitas guiadas aún quizás más adelante se hagan porque es parte del proyecto digamos turístico ¿no? de mostrar lo que fue la antigua escuela agrícola que fue en realidad en un principio la estancia de Belloc que después se convierte en escuela agrícola o sea, están todos los edificios en ruinas pero es un predio muy grande y muy digno de ser visitado y después bueno también lo que es el bosque comestible que le decimos nosotros porque apostamos a que sea un bosque comestible y bueno es una diversidad de árboles impresionante precioso para caminarlo que bueno nos estamos como recién un poco organizando ¿no? pero bueno de acuerdo a la demanda después de las personas vamos a estar más atentos también ¿no? de hecho hoy por hoy pasa gente ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus desde la dirección de salud municipal se recomienda eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores ventilar los mismos moje las superficies donde puede haber orina excremento o nidos de roedores con agua con lavandina al 10% y deje actuar 30 minutos luego ventile para limpieza de los mismos use guantes de goma botas barbijo o pañuelo al finalizar realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores no se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores corte el pasto malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa como les comenté al comienzo de esta edición la entrevista que acabamos de ver correspondió al comienzo del trabajo comunitario pero ahora vamos a ver las imágenes que tomé hace solo 3 días cuando volvimos a tomar la construcción casi terminada estamos afuera de tu posada que bueno en ese momento ni siquiera tenías el medidor de luz me acuerdo que estabas contando que estabas por ponértelo que faltaba ahora lo estamos viendo ahí a tu costado tenemos luz ¿cómo fue avanzando? sé que te falta un poco todavía pero bueno ha avanzado bastante avanzamos bastante sí y bueno fuimos avanzando trabajando entre muchos la verdad es así fuimos avanzando como por ejemplo el medidor no sé nos ayudó alguien acá capaz que lo conocen le dicen ruso se apellida polaco de alguna vez lo conocemos él nos ayudó un montón para hacerlo y bueno y después cómo continuó aparte de cuando Lucrecia te filmó anteriormente habían empezado a hacer la pared parte de la pared claro en ese momento recién teníamos hecho un como un contrapiso creo que se llama que es un relleno bueno los cimientos los postes que sostienen el techo y que estructuran la pared si querés te muestro y bueno y nada más y ahí ese día nos vinieron a enseñar cómo hacer el barro que de eso es lo que estábamos diciendo también que hacemos todo en colaboración y que no sabemos es una experimentación que estamos haciendo o acá ponele te mostraba esto que está vos lo veis y está roto así pero este es un lugar que nosotros desarrollamos para poder conservar plantas que nos regalaron no se ven bien pero hay chañares hay ese es un timbó hay limoneros hay un montón de arbolitos y plantas que nos han ido dando de comer que con este lugar lo hicimos en un día y se bancó todo el verano y esa era nuestra expectativa ahora tenemos que desarrollar un buen invernadero de esta manera nosotros pudimos tener una experiencia y conservar las plantas que es lo que nos importaba bueno cómo cómo vamos a desarrollar un buen invernadero por ejemplo si no sabemos cómo hacer entonces acá por ejemplo estuvimos experimentando que también nos ayudó el ruso y hablo en plural porque en plural porque siempre estoy con Sebastián Vidaborreta y también que es un vecino si que no es mi amigo de toda la vida y es parte del proyecto claro ahora están los vecinos que también siempre nos están ayudando ahí va un agradecimiento digamos para Laura para Abril para Aarón y Mafi y también siempre estamos con esta conejita que también le tenemos que agradecer que también es fundamental se porta muy bien y también la mamá de ella que también nos ayuda un montón y después gente que viene mucho el Beto y bueno y acá por ejemplo estamos armando un baño como no llegamos a hacerlo porque es muy ya ha entrado el invierno lo hicimos esto que es una especie de invernadero con la estructura del baño que después la vemos de adentro bueno pero esa estructura de madera que aprendimos a hacer para hacer esto ya nos permite hacer el invernadero que si queremos hacer y bueno esto mismo y lo mismo el barro cuando llegaron que ustedes vinieron a filmar fue cuando recién empezamos a hacer esa parecita y una de las de atrás mirá acá se ve ya está rellenada la pared y está como si fuera terminada le falta los revoques lo que está terminado es como si fuera el relleno y acá por ejemplo está solo relleno sin hacerle esta terminación tiene un nivel de erosión pero es mínimo y lo que tiene que es reseco puede llover un montón que la humedad entra nada una nada nada milímetros y acá estamos haciendo un experimento que son paredes mucho más finas muchísimo más fina estamos incrustando vidrio y estamos usando o sea la misma mezcla pero usando combinando esto de estructura de madera mucho más liviana con una mezcla más liviana y es lo que estamos haciendo el baño esto lo terminamos de embarrar esto no tiene fino no tiene roboque nada que es lo que se necesita para que el agua corra claro lo terminamos de hacer así a lo bruto y llovieron esos 150 milímetros al otro día hace un mes y pico un mes medio lo llovieron al otro día y no le hizo nada 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 que es lo contrario a lo que yo mismo creo que es que el barro si está mojado se derrite claro no pasa eso estando seco ya habiéndose secado habiéndose armado bien tiene esa fortaleza si pero esto mismo lo pusimos y al otro día llovió o sea que estaba re húmedo y corre igual lo que tiene que bueno obviamente esto se va a deteriorar lo que necesita es tener una capa fina de un barro que sea con la porosidad bien cerrada y impermeable bueno después hicimos estos ventanales seguimos haciendo paredes hicimos esta pared que es toda hecha con ventanas recicladas que falta todo lo que vendría a ser estético falta hacerlos finos lijar las maderas pulirlas todo lo que es estético falta y ahora lo que estamos intentando hacer es bancar o sea poder enjarar el verano poder llegar para el invierno para que el invierno no sea tan pesado este espacio lo hicimos en el verano para poder tener es una cocina de verano es un lugar donde poder prender fuego eso se va a transformar en un horno ahí tiene que ir una cocina económica que primero el fuego está en la cocina y después pasa al horno y después se va esto es una mesada y un leñero un lugar para estar para el verano ahora en invierno te imaginas todo este media sombra tenemos que sacarlo y la idea es que esto va a ser una cocina que va a estar techada que va a tener paredes pero no podemos encarar todo a la vez entonces lo que vamos a hacer ahora es hacerla también tipo invernadero como fue una con nylon sacar la media sombra y poner nylon vamos veni vamos a llevar a esta gente para acá y acá estamos bueno no sé si quieren ver esta es la parte como más importante de la casa esto es lo que se había empezado a hacer cuando vino Lucrecia hace unos meses claro esto es lo que se veía que estaban los palos que sobresalían bueno son estos mismos palos que todavía se ven las paredes no se veía nada cerrado en vidrio si y estamos haciendo las cosas bonitas que vendría a ser revocar poner el cielo raso claro estamos aprendiendo a hacer pisos seguramente nos gusta mucho más el cemento alisado después allá va lo que es el fogón con un calefón de agua entonces ya hicimos un piso distinto para soportar la temperatura y acá estamos haciendo un banco con una o sea recién lo estamos presentando un banco que es baulera también que este lugar es como más reservado para los nenes entonces es todo más bajo y menos sin ángulos por eso estamos haciendo eso redondo antes de hacer el piso queremos hacer eso para que estén las cosas de los chicos después bueno estantería acá también como está esa estantería va acá va más estantería que se ve cuando la revoquemos la pared el revoque también se integra a esa estantería para darle forma orgánica que es lo que tenemos ganas de hacer también es un experimento que todavía no hemos hecho pero ya entendemos cómo se hace y falta eso falta hacer los revoques el piso el cielo raso así que bueno el día antes del invierno es por lo menos cerrar lo más posible y revocar sí y después bueno transformar y después claro ir pasando como la parte de afuera que todavía está como en un entremedio que no es ni afuera ni adentro bueno que se banque el invierno después otra cosa que tenemos tanto espacio que nos preocupa la alimentación entonces pensamos que esos espacios como la cocina que va a estar cerrado en nylon o el baño que está en proceso pues son lugares en proceso ya que tenemos la estructura la revestimos de nylon eso nos aísla térmicamente ese aire se calienta y interactúa con la casa y de pasada tenemos un lugar donde cultivar donde hacer los almacigos de las plantas de invierno no sé la espinaca por ejemplo acelga y bueno entonces nos recontra sirve porque podemos cerrar rápido es térmico nos da más espacio para expandirnos y podemos cultivar nuestro alimento y otra cosa que estamos encarando es la basura porque es impresionante la cantidad de plástico que generamos y lo que hacemos es o dársela al basurero que lo mejor que podemos hacer es que esté clasificada para que vaya a parar allá o quemarla y bueno y hay otros dispositivos por ejemplo llenar las botellas de plástico con bolsas de nylon la va compactando y vas armando ladrillos es lento no es para armar una casa es para ir ordenando la basura entonces después un día que te ponés a levantar una parecita capaz que tenés no sé 10 de esos ladrillos es como estamos empezando a hacer esos dispositivos para eso se necesita de ser muy ordenado nosotros estuvimos trabajando como 8 meses acá sin parar y además tenemos nuestros laburos y nuestra vida esto lo hacemos en los momentos que podemos y y ahora estamos en un momento de cerrar ese trabajo y de generar dispositivos de orden para las herramientas para los desperdicios para el alimento para después para allá poder encarar el invierno desde esa lógica no tanto desde la construcción y ya en la primavera podemos renovado seguir la construcción que como te digo falta todo lo más lindo en realidad las terminaciones claro tenemos hecho lo más fuerte que desde abajo primero es pesadísimo es mover piedras piedras gigantes mover kilos y kilos de cemento mover porque hicimos los cimientos con cemento y piedra hacer pozos después poner esos palos enormes después hasta que ya al final es poner una capita de barro claro vas desde lo más pesado a lo más lo que vimos nosotros digamos es la parte de no final pero por ya intermedio ahora en este momento lo que vimos cuando comenzaron con el tema del barro y ahora bueno claro exactamente es todo el es todo el entremedio nosotros para cuando fue esa minga que vinieron la gente de Claromecó teníamos hecho todo el trabajo de base ahí empezamos el entremedio y ahora lo estamos terminando el entremedio para empezar lo que es las terminaciones y es así como vos decís Pitu bueno recién hablabas que y también durante la nota se habló del proceso creativo el proceso de vida seguramente también bueno vos ya mencionaste mucha gente que te ayudó pero también gente que vino a ver que les enseñó de alguna forma alguna otra técnica que tenés que decirle a alguien agradecer o saludar agradecer a todo el mundo eso es como siempre me voy a quedar corto para mí es una experiencia muy esclarecedora digamos porque la buena el buen recibimiento de la gente muchísima gente viene claro y si nosotros estamos con una continuidad de acción en el lugar que la gente sabe que viene y estamos más si nosotros medio que paramos se corta tiene relación con eso y vienen muchísimas personas o sea agradecer a todos me es imposible está bien y todos los que viven todas las personas que vienen tienen una mira él está sacando fotos todas las personas que vienen tienen una devolución para hacer claro y esa devolución en el momento por ahí puede ser como si un comentario pero después eso germina digamos y sirve siempre sirve o yo le ponía un poco perdón si 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 no o si no llega en casa tal cosa o cuando cuando yo era chico vi que hacían tal cosa siempre hay una o gente que se emociona porque se crió en un rancho y y se acuerda que nunca tenía frío ponerle o que en el verano no hacía calor y que se emociona con la valorización de eso que está re desprestigiado digamos en ese sentido y después mano de todos lados pero de todos lados eso es reconfortante imagino muy lindo claro viste yo hablando de lo que acabas de decir yo decía le puse una especie de título a la nota que era hacer digamos una casa con técnica del pasado pero pensando en el futuro esa es un poco la idea que sea sustentable que pueda que pueda recién hablabas también de cómo manejar el tema de la basura de cómo manejar el tema del alimento que bueno que sea digamos ya no sé si definitiva pero una casa que pueda perdurar por mucho tiempo como la idea es que teniendo hijos como acabamos de ver una nena tan linda que sea perdurable para que el planeta siga exacto lo más posible digamos si y en ese sentido también estaría buenísimo que sea la fuente de energéticas también o el agua que sea autónomo se necesita presupuesto nosotros vamos por donde vamos pudiendo pero esa es la idea la idea es esa es como una casa que está buenísimo con técnicas del pasado pero pensando en el futuro porque no sé desde mi punto de vista es lo más creativo y lo más necesario de este momento es como en qué aplicar a mí me gusta crear cosas y desenredar problemas me encanta y lo aplico al arte pero el arte es abstracto es hablemos de esto pero hablando de otra cosa y esto en mí personalmente sintetiza porque puedo ser igual de creativo que si estoy haciendo un dibujo porque no tengo límite y a su vez lo que estamos haciendo es la cosa no estamos dibujando una casa estamos haciendo una casa no estamos pensando un sistema para la basura estamos ordenando la basura es todo concreto eso para mí es como esta fusión entre el arte y la vida para mí desde mi campo de donde yo trabajo entonces me llega así y acá es muy notable el tema de de la contaminación que hay de cómo trabajamos la tierra que está bien o sea que todos somos parte del sistema productivo y no es no es el enemigo pero sí tenemos que empezar a revisar cómo lo hacemos porque por ejemplo el índice de cáncer que hay es tremendo y eso es una deuda que nosotros o sea es algo que nosotros nos merecemos nos merecemos vivir en un ambiente sano y que nos devuelva felicidad y además de merecernos se lo debemos a nuestros hijos entonces bueno ¿cómo hacemos? ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos a estar un poco más sanos? bueno, no sé acá estamos intentando hacer eso no sabemos por dónde vamos a empezar no sabemos por dónde vamos a seguir pero se trata de eso cruzamos otra vez el puente entre la historia particular de cada uno y las historias de vida que podemos recoger en Oriente historias del pasado pero también del presente quiero invitarlos también a ver a partir de este martes Abrazo de Gol un nuevo programa que les proponemos con lo mejor de los partidos de la primera división del Oriente Fútbol Club recuerden comienza este martes desde las 21 a 30 en el canal 4 de la cooperativa saludos y muchas gracias a quien más quiero amado amor, amor un gas porque es hermosa